Tardón a cojones fue que lo adquirí Hoy tengo de nuevo la fama en mi cama Mamándome el piso y yo ya escritorí Madurez, me crecí, me fui fortalecida Madura y estir, pero un real en sí Hubo mucha gente que en mí no creyó Hoy a todos galletas y manos le cí Montando billetes, fumando pasto Con el todo mío yo me la gasto Desde Nueva York hasta el País Vasco La tengo en la mano, me pongo de alcohol Tengo que ir al diablo y yo los complasto El que nada más diga y lo parto Soy un asesino y sería nefasto Si tú no me brindas, yo no te arrastro ¿Cómo pasó eso, mío? Oh, sacándolo, sacándolo Uh, eso Oye, el que me tira, se muere Y ese galardón a cojones fue que lo adquirí